Bismillah ar-Rahman ar-Rahim Nadie podrá guiarlo Atestigo que nadie merece ser adorado excepto Alá, quien no tiene asociados Y atestigo que Mohammed, la paz de Dios es con él, es su siervo y mensajero El Sagrado Corán, capítulo 45 o sura 45 La arrodillada Revelada en la Meca durante el periodo medio Consta de treinta y siete aleyas o versos En el nombre de Alá, clemente, misericordioso Ha, mim, este libro, el Sagrado Corán, es la revelación que dimana de Alá, poderoso, sabio Por cierto, que en los cielos y la tierra hay signos para los creyentes También en vuestra creación y en la diseminación de los animales Hay signos para quienes tienen certeza de su fe Y en la sucesión de la noche y el día Las lluvias que Alá envía del cielo Con las cuales revive la tierra azotada por la sequía Y los cambios de los vientos Hay, sin duda, signos para quienes reflexionan Estos son los signos de Alá Que te revelamos con la verdad ¿Y en qué otro mensaje creerán Si no creen en Alá y en sus signos? Hay de todo, mentiroso, pecador Que escucha los signos de Alá Cuando se le recitan Pero persiste en su soberbia Como si no los hubiera oído A estos, anúnciales, oh Mohammed Un severo castigo Estos, cuando escuchan algunos de nuestros signos Mencionados en el Corán Los toman a broma Y por ello tendrán un castigo humillante en esta vida Y en la otra Les estará aguardando el infierno Y de nada les servirán los bienes que obtuvieron Ni tampoco los protectores que tomaron en lugar de Alá Y por cierto Que recibirán un castigo horrible Esta es la guía El Corán Y quienes no crean en los signos de su Señor Tendrán un castigo doloroso Alá Es quien os sometió el mar Para que las embarcaciones navegasen sobre él Por su designio Y así pudieseis procurar el sustento Sed agradecidos con Alá, pues Y os sometió Cuanto hay en los cielos y la tierra por su gracia Ciertamente en esto hay signos Para quienes reflexionan Diles, oh Mohammed A los creyentes Que tengan paciencia Ante las agresiones Y perdonen A quienes no creen en la comparecencia Ante Alá En la que serán juzgados Según hayan obrado Quien obre el bien Se beneficiará a sí mismo Y quien obre el mal Será en detrimento propio Y saber que ante vuestro Señor Compareceréis Por cierto Que agraciemos A los hijos de Israel Con el libro La Torá Y el Evangelio La sabiduría Para que juzgaran con equidad La profecía Y un sustento generoso Y les preferimos A sus contemporáneos Y les concedimos pruebas claras Del poderío divino Pero discreparon por soberbia A pesar de haberle llegado la revelación Tu Señor juzgará entre ellos El día de la resurrección Por lo que discreparon Y luego a ti Oh Muhammad Te revelamos una legislación Aplícala Y no sigas las pasiones De quienes no reconocen La unicidad de Alá Y sus preceptos Pues ellos No te beneficiarán En nada ante Alá Y por cierto Que los iniquos Se alían Unos a otros Pero Alá Es el protector De los piadosos En esta legislación Hay luz Guía Y misericordia Para quienes Están convencidos De su fe ¿Acaso Quienes obran mal Piensan que se les consideraremos Igual que a quienes creen Y obran rectamente Tanto en esta vida Como en la otra? ¿Qué mal que piensan? Alá creó los cielos Y la tierra Con un fin Justo Y verdadero Y por cierto Que toda alma Será juzgada Según sus obras Y nadie Será oprimido ¿Acaso no reparas Oh Mohammed En aquel Que sigue Sus pasiones Como si Estas fueran Una divinidad? Alá Decretó Por su conocimiento Divino Que se extraviaría Y por ello selló Sus oídos Y su corazón Y puso un velo Sobre sus ojos Y no pudo oír Ver Ni comprender La verdad Nadie Podrá Guiarle Después que Alá lo extravió ¿Acaso No recapacitáis? Y dicen Quienes no creen En la resurrección No existe otra vida Más que la mundanal Viviremos Y moriremos Una sola vez Y sólo El transcurso Del tiempo Es lo que nos Hace perecer Pero en verdad No poseen Un conocimiento Certero Sobre lo que dicen Y no hacen Más que Conjeturar Cuando se le recitan Nuestros claros preceptos Argumentan Su incredulidad Diciendo Resucitar A nuestros antepasados Si sois veraces Diles Oh Mohammed Alá Es quien nos da La vida Y la muerte Y luego El día Indubitable De la resurrección Os congregará Para juzgaros Pero la mayoría De los hombres Lo ignoran A Alá Pertenece La soberanía De los cielos Y de la tierra Y ciertamente El día que llegue La hora del juicio Quienes seguían Lo falso Estarán perdidos Y verás Ese día Oh Mohammed A todas las naciones Arrodilladas Cada una de ellas Será convocada Para rendir cuentas Y se le dirá Hoy Seréis juzgados Acorde a vuestras obras Y el libro Que tenemos En nuestro poder Donde están Asentadas Todas vuestras Acciones Atestiguará A favor O en contra Vuestra Por cierto Que registramos Todas vuestras obras A quienes creyeron Y obraron Rectamente Su Señor Les introducirá En su misericordia Este es El verdadero triunfo En cambio A los incrédulos Se les dirá Acaso No se os recitaron Mis signos Que evidenciaban La verdad Pero a pesar De ello Os Ensoberbesisteis Y fuisteis Transgresores Y cuando Se os dijo Que la resurrección Y el día del juicio Eran Inubitables Dijisteis Irónicamente No comprendemos A qué os referís Con ello Solo podemos Conjeturar Y no estamos Convencidos De que sea verdad Y el día del juicio Se verá El resultado De sus malas obras Y merecerán El castigo Del que se burlaban Y se dirá Hoy Os olvidamos Abandonándoos En el castigo Como olvidasteis Que compareceríais En este día Vuestra morada Será el infierno Y no tendréis Quien Os salve Esto que sufrís Es Por haber tomado A burla Los signos De Alá Y haberos Entregado Al pecado Y la pasión En la vida Mundanal Hoy No seréis Sacados Del tormento Y no se Obtendrá Consideración Alá Es quien Merece Ser alabado Pues es El Señor De los cielos De la tierra Y de todo El universo Y suya Es La majestuosidad En los cielos Y en la tierra Y Él es poderoso Sábio Absalom Que la paz de Dios Sea con ustedes Life Que la paz de Dios No se Sábio Salve Gracias.